¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Urcullo! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Vivo! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Tapia! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Hemos venido hoy aquí, junto con los trabajadores y trabajadoras de GTS y de matricerías de esto, en defensa de sus puestos de trabajo. El grupo Gestam ha dejado claro que entiende que los trabajadores y trabajadoras son como los clines de usar y tirar, y no lo vamos a permitir. Vamos a luchar por defender los puestos de trabajo. Pero hoy tenemos que decir, alto y claro, que aquí no solo hay responsabilidad del grupo Gestam, también hay responsabilidad del gobierno vasco. El gobierno vasco ha dado grandes cantidades de dinero a este grupo. Y Tapia y Urcullo tienen que entender que ese dinero que están regalando a las empresas no es suyo. Ese dinero que están regalando a las empresas es de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, y también de los trabajadores y trabajadoras de matricerías de esto y de GTS. No podemos estar dando dinero público a esas empresas que destruyen empleo. Desde el app nos sumamos a la manifestación que los trabajadores y trabajadoras han convocado para este sábado 24 de octubre, aquí mismo en Bilbao a las 11 y media, en defensa de sus puestos de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!